Tras casi 12 años, el frente de la diócesis de San Sebastián, José Ignacio Munilla abandonará Guipúzcoa, tras ser nombrado por el Papa Francisco este martes Obispo de Orihuela, Alicante. Así lo han dado a conocer en la sede del Obispado en la capital alicantina. Yo creo que es un tipo muy inteligente, muy preparado intelectualmente, y luego, quizás será por su carácter de la tierra de donde es, pues es una persona muy echapalante y muy decidida. Monseñor Jesús Murguí Soriano, que ostentaba el cargo desde 2012, dará paso a Munilla, y hasta entonces ejercerá de administrador de la diócesis. Nueve años cuando digo que he sido bonito es porque la diócesis es una diócesis muy viva, pero eso no desantona, sino que está en perfecta armonía con el carácter y con la realidad humana de la provincia de Alicante. El acto oficial de toma de posesión tendrá lugar el 12 de febrero. Es el día 12 de febrero, sábado, y el domingo 13, como es nuestra tradición, aquí en Alicante. La diócesis de Orihuela, Alicante, abarca una demarcación de 1,6 millones de habitantes. Cuenta con 307 sacerdotes, 214 parroquias, 32 seminaristas, 1958 catequistas, 459 religiosas y religiosos, 74 misioneros y 11 monasterios.